Nuevo código que sacaron, hace una hora, y el nuevo código del día de hoy, es J396HVQ662UT, y si lo van a escribir hágalo con letras mayúsculas. Y le doy, a confirmar y a mi me aparece, error porque yo ya lo puse pero a ustedes no, adiós hasta la próxima xdxd. Adiós.